...me he invitado. Curiosamente, antes de que me invitaran a venir, reservé una vacación para llevar a mi familia a Barcelona en agosto. Así pues, no es una visita tanto a un congreso, sino como una visita para planificar las vacaciones que haré en agosto. Así pues, es un placer estar aquí y será un placer volver. Creo que me han invitado a que os hable, porque en Irlanda del Norte hemos aprobado una ley en 2002, aprobamos una ley en 2002, para hacer que la justicia restaurativa fuera el centro del sistema de justicia juvenil de Irlanda. Yo os explicaré un poco lo que es. Así pues, durante unos 10 años, hemos perdido nuestra inocencia durante 10 años, hemos estado 10 años utilizando la justicia restaurativa. Irlanda es, si vais a la parte occidental de Irlanda, la siguiente escala es América. Y si vais al este, la siguiente parada es Escocia o Inglaterra, y luego, pues, Europa continental. Y debe decirse que en el desarrollo de la justicia restaurativa, nos hemos fijado más en América que en Europa. No obstante, es interesante que el pragmatismo y optimismo del modelo americano es muy útil cuando estás lanzando una nueva idea y tratas de convencer a la gente, pues, de que se suba al tren. Una vez esa idea madura y forma parte del sistema, entonces la tradición europea de teoría crítica, de pensamiento crítico y de análisis del poder es mucho más útil. Así pues, compartiré con vosotros un poco mi viaje de lo que es la escuela de Chicago, la escuela de Frankfurt, en lo que es mi pensamiento. Evidentemente es un chiste de universitarios esto, pero bueno. Bueno, empezaré. Esta es una descripción general de lo que estamos haciendo en Irlanda del Norte. Es un país pequeño. Un millón setecientos mil habitantes. Tenemos lo que yo llamaría una comunidad o sociedad civil, un sistema de sociedad civil y un sistema de justicia penal. No hablaré concretamente acerca de los retos que comporta institucionalizar institucionalizar la justicia restaurativa en un sistema de justicia penal. Pero tenéis que saber también que tenemos una justicia restaurativa comunitaria muy activa y grupos comunitarios que lo que quieren es reducir la violencia, reducir los conflictos peligrosos y retar a los violentos de la comunidad mediante medios restaurativos. También tenemos un aumento muy importante de la justicia restaurativa en las escuelas y en los servicios infantiles, bueno, con conferencias, etcétera, en escuelas infantiles, en lugares donde hay pues niños. Dentro del sistema de justicia penal tenemos distintos niveles. Los de menos riesgo, los delincuentes de menos riesgo son avisados por la policía, los infractores de menos riesgo. El servicio, la Fiscalía General entonces lo que hace es derivar a muchos jóvenes que han cometido un delito hacia un servicio de conferencia de juventud en lugar de ir al tribunal y si se considera que es demasiado grave como para una advertencia restaurativa por parte de la policía y los de alto riesgo o los infractores van, que son más graves, van al tribunal de jóvenes. Si la legislación dice que todo joven en un tribunal de menores se le tiene que ofrecer la conferencia de la juventud, la Youth Conference. Los presionarios no lo deciden, es el joven el que decide consiento en ello y entonces consultamos con la persona, con la víctima. Durante la fase de ejecución de la pena, Marianne ha comentado el trabajo en una de las cárceles que hacen un trabajo de muy buena calidad pero es bastante aislado y el servicio de probation tiene una unidad de víctimas que una vez más creo que Marianne ha descrito antes por tanto no voy a hablar mucho al respecto. Como he dicho las Youth Conferences están en ley desde 2002 y hace que sean pues un poco la vía general. Pueden ser habladas por el servicio de fiscalía o por el tribunal de menores y lo importante es que los infractores y las víctimas son los que deciden si siguen adelante no son los profesionales. lo que significa que todo tipo de delitos excepto asesinatos es el único que está excluido porque en el caso de asesinato hay una sentencia obligatoria de cadena previa pero todo lo que es intento de asesinato o delitos sexuales graves todo tiene que ser ofrecerse en una conferencia restaurativa y luego la conferencia toma la decisión sobre lo que debería ocurrir y entonces esto se le vuelve a lo que es Fiscalía Pública o al Tribunal de Jóvenes para su ratificación pueden modificar la decisión de la conferencia pero pocas veces ocurre los resultados creo que de hecho desde que yo escribí esta diapositiva ahora tenemos más de 13.000 conferencias o consensos en Irlanda en los 10 años o Youth Conferences calculamos que prácticamente 80.000 personas han participado en Youth Conferences y si pensáis en esto con una población tan pequeña como la nuestra y con amigos muchos son amigos conocidos familiares ya es una cosa que es normal se está normalizando es lo normal es lo que sueles hacer con los jóvenes que hacen daño a otros la Youth Conference solía ser algo muy extraño pero bueno los felicitadores ahora dicen que cuando van a explicarles a la gente dicen no, no ya lo sabemos ya a nuestro vigenio no le ha pasado sabemos de lo que estás hablando mientras que antes había muchos problemas para explicárselo a la gente tenemos un alto nivel de existencia de víctimas satisfacción de víctimas las víctimas lo prefieren a ir a los tribunales para defender sus casos el 26% de los delitos se consideran graves o muy graves el 53% intermedio y el 21% son menores hay un alto nivel de finalización de los planes acordados de hecho reincidencia 25.4 es inferior en el caso de los graves uno de cada cinco lo cual refleja lo que es la investigación internacional algo interesante yo había sido agente de la condicional probation officer y entonces para aquellos de vosotros que no para aquellos que no están de acuerdo en una conferencia pueden ser puestos en probation o recibir un servicio comunitario el 50% pues reinciden y pasan por lo que son órdenes de reutilización casi el 70% reinciden en los que están bajo custodia y algo interesante libertad vigilada tenemos más o menos un tercio de los jóvenes en menos que en libertad vigilada que en Inglaterra o Escocia sospecho que se tiene que comprobar pero con un amigo juez mío alemán Felix que creo que a menudo los jueces saben que encerrar a los jóvenes es una pérdida de tiempo pero lo hacen porque creen que puedo hacer si no que pensaría el público que dirían los periódicos creo que lo que hacemos en Irlanda del Norte es que el juez recibe un informe que incluía los deseos de las víctimas y como podéis prever la mayor parte de las víctimas no quieren tener una custodia una vez han estado en una conferencia y eso es lo que hace que los jueces deciden arriesgarse y no enviarles a no detenerlos ha sido un producto interesante del sistema no era el objetivo de este pero ha sido un producto interesante ahora quiero hablar un poco acerca de la lucha para institucionalizar la justicia restaurativa en el sistema y ha utilizado un par de teorías que proceden bueno de P&G y a Park de Chicago ha adaptado las ideas de Piaget sobre la asimilación y la acomodación a los emigrantes americanos y supongo que esto es lo que me sorprendió a mí en la práctica yo nunca lo hubiera predicho pero yo había subestimado infraestimado lo extraño que era la filosofía y las prácticas de la justicia restaurativa para el sistema formal aunque tenemos una ley y el apoyo del gobierno sigue siendo muy difícil institucionarlo porque es una idea extrañísima y sigue un poco la idea de que tenemos un sistema que ha existido durante cientos de años en un estado de equilibrio y de repente ocurre algo nuevo lo que crea un conflicto el sistema trata de asimilarlo y por este motivo trata de hacer que sea similar a lo que ya existe aunque sea muy diferente podéis imaginaros pues los emigrantes que van a un país que los recibe el país dice bueno si pasáis a ser españoles si adoptáis la nacionalidad inglesa pues os mantenemos pero si mantenéis vuestra cultura y vuestros puntos de vista sobre la idea entonces oye pues habrá conflictos y creo que algo similar es lo que experimentamos con la justicia restaurativa la presión para asimilar para encajar en el sistema es muy muy importante lo idóneo lo ideal es un sistema que pueda acoger lo nuevo crear espacio en que una nueva idea pueda florecer y pueda hacer las cosas muy diferentes y esto es lo que sospecho aquello en lo que creemos que tiene que haber una transformación más radical dentro del sistema y aislar en los proyectos ¿cuáles son las diferencias que nos hemos encontrado? hay distintos conceptos de lo que significa justicia la justicia restaurativa ofrece un punto de vista diferente distintos conceptos de práctica dentro del sistema distintos conceptos de experiencia son tres ámbitos en los que ha surgido conflicto en nuestra experiencia en Irlanda del Norte primero veré la justicia y os voy a dar una ponencia vosotros muchos o casi todos habéis leído la justicia restaurativa pues ya conocéis esta tipología las distinciones entre los procesos tradicionales y los restaurativos la mayoría sabéis cuáles son las diferencias y lo utilizamos e incluso gente formal dentro del sistema de justicia pues lo entiende lo ve y en cierto punto pues reconoce que debe haber un cambio salvo en la práctica lo que hemos visto es que el proceso tradicional y antes de que critique nada tengo que decir que el proceso tradicional probablemente en vuestro país igual que en el mío ha sido consecuencia de muchas luchas por los derechos de las personas y libertades civiles y el sistema tradicional de justicia se tiene que respetar y ha ido muy bien para muchas personas durante muchos años pero evidentemente ha llegado el momento de que haya una nueva visión un nuevo planteamiento pero este sistema tradicional lo que hemos infraestimado es lo triste lo lo mucho lo los intereses propios las jerarquías y hasta que punto han han llegado a impregnar el sistema antiguo esto lo hemos infraestimado os daré un ejemplo importante uno de los problemas más importantes que nos surgió es lo que se denomina como multiple conferences o conferences múltiples volvemos a la ley los jóvenes y la víctima tienen el derecho a una conferencia da igual la frecuencia con que esa persona joven haya delinquido en el pasado esto ya es un gran reto para el sistema porque en la mente tenemos bueno vamos a probar o si no funciona no lo volvemos a probar así pues algunos en Irlanda del norte como podéis ver algunos 2,5% del total 87 personas han tenido entre 8 y 20 conferencias podéis ver como a cada nivel cada vez hay menos así 67% nunca han acudido a una conferencia han estado en una conferencia de conciliación este ha sido un problema muy importante y hubo una reacción muy intensa ante esto la gente decía que hay que cambiar la ley o que tiene que haber algún tipo de procedimiento bueno se argumentó de forma muy importante que proteger el derecho de la víctima para proteger el derecho de la víctima de la conferencia a ver el hecho de que te hayan entrado a robar en la casa un delincuente habitual no tienes derecho a una conferencia solo tienes derecho a una conferencia si es un infractor que no ha cometido otra infracción sería esto una contradicción de la ley por tanto sigue estando ahí y sigue habiendo mucha presión al respecto y por supuesto incluso aquellos que han tenido muchas conferencias la mayor parte finalizan un plan el 95% finalizan un plan así pues hacen lo que dirían que harían están restaurando la justicia de la situación y esto nos hace pensar que no debemos pensar que la única finalidad de un sistema de justicia es impedir la reincidencia prevenir la reincidencia el sistema de justicia en principio se creó para administrar justicia para crear justicia en la sociedad no solo para intentar reducir la delincuencia instrumentalmente y esto es un gran reto para la justicia penal y el pensamiento en este sentido práctica hemos utilizado Jürgen Habermas las ideas de Jürgen Habermas viendo distintas prácticas no tengo tiempo para hablar mucho al respecto hay personas en la sala que las conocen mucho mejor que yo pero básicamente para mí la justicia restaurativa pertenece lo que es la vida a las personas convencionales y normales tal como nos comunicamos todos y tomamos decisiones y cómo resolvamos los problemas en la vida normal Habermas es lo que denomina acción comunicativa diálogo para obtener un entendimiento ocurre cada día en nuestras casas en la calle en las escuelas en las organizaciones la gente habla sobre las cosas y resuelve las cosas y esta es la esencia un poco del proceso restaurativo sin embargo el sistema es diferente el sistema de mercado lo que se quiere es conseguir resultados hacerlo con eficacia con eficiencia y es lo que Habermas llama acción estratégica razón instrumental no diálogo así pues lo que hacemos es que estamos introduciendo algo que es comunicativo en un sistema estratégico y esto causa acaba causando problemas está condenado a causar problemas que es lo que vemos el sistema de forma incentiva sin pensárselo siquiera quiere hacer que la justicia restaurativa esté orientada al infractor y no a la víctima porque piensa en el infractor también quiere crear valoraciones de idoneidad porque necesitamos la información para decidir qué es lo que es mejor hacer así pues hacemos valoraciones las preguntas de los solicitadores son las que guían el proceso personalmente en la universidad no nos gusta tanto este planteamiento descriptivo de la justicia restaurativa porque es un planteamiento estratégico el que debería ser según nuestra opinión de forma incentiva el sistema lo que hace es juzgar la justicia restaurativa y ver si es una herramienta eficaz para reducir la reincidencia y otros resultados mientras que por otra parte diríamos que la justicia restaurativa es equilibrar las cosas que las partes decidan si quieren participar sin que dominen los profesionales prestando atención a lo que cuentan las partes que el diálogo guía el proceso y hay una relación a unos resultados relacionales culturales más amplios en la sociedad de la justicia restaurativa si es que se le permite experiencia por supuesto nos influye mucho Nils Christie el experto probablemente no hace falta reiterar algunas de sus ideas acerca de cómo el Estado y los profesionales entran en conflicto pero el conflicto es un recurso para la sociedad de los individuos y de nuevo ha habido mucha presión en Irlanda del Norte para que ocurra incluso escuchando hoy y de hecho me lo llevo a casa porque yo lo que sé es que la justicia restaurativa los que trabajan en la justicia restaurativa es tan posible que estén en conflicto como los que se dedican a justicia penal y cómo lo hacemos con la noción de la víctima ideal que ha comentado Christie también que la víctima tiene que ser la víctima adecuada no demasiado airada no demasiado agresiva no demasiado con deseos de venganza no muy vulnerable simplemente tiene que ser la víctima perfecta para trabajar y tenemos la idea perfecta del infractor ideal que asume la responsabilidad que sin derremotimientos etcétera y la conferencia ideal que todo va muy bien sin problemas todo el mundo se abraza al final que bonito y lo que vemos es la realidad que la realidad no se ajusta esto no hay una víctima ideal ni un infractor ideal ni una conferencia ideal la gente es real la gente somos personas las conferencias pueden ir fantásticamente bien con un infractor que no tiene remordimientos la conferencia puede ir muy bien con una víctima muy vulnerable o incluso con una víctima muy enfadada una víctima que quiere vengarse si está bien facilitada si está bien preparada la conferencia puede ir muy bien y puede obtenerse unos resultados muy satisfactorios pero el peligro que es que nosotros expertos decidamos que nosotros sabemos quien debe estar en la conferencia y que decidamos y lo haremos y lo hacemos bajo los auspicios de la protección de la víctima o asegurando que los jóvenes sean se les haga ser responsables etcétera tenemos formas sutiles de sustraerles el conflicto a las partes pero tenemos alguna otra opción no podemos decidir yo creo que si tuviéramos nosotros la capacidad de decidir entonces valoraríamos la idoneidad pero en Irlanda del Norte la víctima y el infractor deciden y hay que facilitar este proceso y creo que la distinción clave que querría trazar es que el problema es si diseñamos un proceso restaurativo y tratamos de hacer que sea el mejor posible que entonces inevitablemente empezamos a ver a buscar víctimas e infractores que encajen en el proceso que hemos diseñado en Irlanda del Norte hemos tenido que afrontar las realidades de las víctimas y los infractores y la comunidad y diseñar un proceso que encajara en ellos y ese proceso cambia de persona a persona y de conferencia a conferencia quizá tenemos a un infractor autista pues que le cuesta mucho comunicarse y por supuesto no puede expresar empatía por ninguna otra persona que decimos esa persona no es idónea para una conferencia o diseñamos una conferencia que se adapte a ese infractor autista o la víctima autista tiene que ser un proceso inclusivo ¿qué es lo que es necesario? creo que si nos lo tomamos en serio lo de ejercer la justicia restaurativa es que tiene que ser robusta tiene que ser flexible y sobre todo real luego los modelos que tenemos las prácticas y los resultados pues que podemos esperar lecciones que hemos aprendido nosotros hay que diseñar un modelo flexible pero muy inclusivo y participativo de justicia restaurativa no una talla única se necesita liderazgo muy importante es importante que las agencias no formen solo a los que trabajen que los líderes estén muy comprometidos a no solamente no solamente con los resultados y los beneficios estratégicos de los programas de justicia restaurativa sino con los principios la filosofía y el proceso y que de hecho puedan apoyar a quienes lo ejerzan se necesita una gestión del rendimiento apropiado y una garantía de calidad adecuada también y voy a volver a lo que había comentado antes que si 8 personas normales acuden a la conferencia y va bien se lo dirán a 5 o 6 amigos o vecinos si hay 8 personas que acuden a la conferencia y va mal se lo dirán a 20 personas que ha ido mal y si queremos que vaya aumentando exponencialmente y que forme parte de la forma normal de hacer las cosas en la sociedad tenemos que tener un compromiso enorme por la calidad lo cual está asociado a una formación acreditada de calidad me preocupa a mi que mucha formación es bastante breve y rápida porque el sistema no puede dedicar demasiado dinero y tiempo bueno en la universidad del Ulster tenemos una situación privilegiada porque podemos formar a las personas durante 2 o 3 años el máster de justicia restaurativa es un lujo no todo el mundo lo puede hacer pero ciertamente es muy beneficioso y no se tarda tanto en aprender a practicar justicia restaurativa se tarda mucho lo que sí se tarda mucho no hay problema porque no somos no hablamos inglés de forma nativa y hablo más checo que inglés bueno me pido disculpas por la traducción si no me entienden pero bueno Martín habla mejor que yo ambos somos del servicio de mediación y probation de la República Checa y quisiera decir que ambos somos profesionales en este ámbito porque a pesar del hecho de que yo ahora trabajo en la sede en el cuartel central también era agente de probation y trabajaba en asistencia víctimas y lideraba un proyecto del que hablaremos más durante la presentación Martín no solo es agente de probation sino también asesor para víctimas y además está implicando en un proyecto que llamamos el comité para la libertad condicional del que también hablaremos más después el servicio de mediación y probation pues vemos que es una nueva organización porque fuimos creados en el año 2001 pero a pesar de lo poco tiempo que llevamos trabajando podemos demostrar que nuestros actos de mediación y probation son muy modernos y los principios de justicia restaurativa se incluyen en la ley de este ámbito somos un organismo una parte independiente del ministerio de justicia significa que nuestro director es nombrado por el ministro de justicia y él tiene competencias por el liderado o para liderar nuestro servicio en cuestiones de personal y también financieras y económicas no solo somos una organización joven sino que también somos una organización pequeña porque en total tenemos 425 empleados sobre todo agentes de probation y también asistentes que trabajan en 75 centros de mediación y probation en la república checa operamos en 8 regiones judiciales porque la república checa está dividida en 8 regiones judiciales yo trabajo en una sede pequeña en total 26 personas bueno ahora 25 porque yo estoy aquí una pequeña broma bueno las actividades de mediación y probation están bajo un mismo techo lo que significa que no tenemos una unidad especial para trabajar con las víctimas ni una unidad especial para trabajar con delincuentes tenemos solo centros con agentes y asistentes y en cada caso ofrecemos cooperación no solo con aquellos que han cometido una ofensa sino con la víctima y operamos en todas las fases de los procedimientos penales lo que significa que cooperamos con el ofensor y la víctima durante el nivel preliminar de los procesos penales y después también en la ejecución de la sentencia sobre todo nos centramos en el nivel de ejecución de sentencias es más o menos el 70% de lo que hacemos y ahora tienes la palabra gracias también una broma bien continuaré con información sobre las víctimas no sólo trabajamos con las víctimas en el ámbito de la mediación por supuesto porque a veces tienes víctimas y no tienes alguien que ha cometido una ofensa o un delito y a veces al revés no hay víctima pero para nosotros lo más importante es intentar trabajar o ponernos en contacto con la víctima en todas las etapas del procedimiento penal es decir desde la instrucción hasta después hasta la ejecución de la sentencia por lo tanto la mediación sólo es una parte del trabajo con las víctimas la probation como nosotros somos un servicio de mediación y probation pues cada uno de estos servicios hace ambas actividades mediación y probation no hay dos ramas distintas que una no hace mediación y otra probation no todo está bajo el mismo techo como ha dicho ella así que en pantalla podemos ver las actividades que los agentes de probation hacen y en cada oficina hay un experto siempre en una de estas actividades por ejemplo yo hago servicio comunitario o prohibición en ciertos eventos deportivos como los hooligans toques de queda etcétera bueno cosas así arresto domiciliario pues estas son las actividades de probation que hacemos y por supuesto intentamos trabajar con las víctimas en todas estas etapas es muy importante durante la fase preliminar cooperar con la policía o los fiscales porque estas son personas que nos dan información sobre el caso en el estadio preliminar y que nos informan sobre la víctima así que podemos contactar con la víctima tener toda la información y trabajar con ella a veces por supuesto las víctimas no quieren cooperar o es difícil cooperar con ellas pero a veces sí que la persona que ha cometido la ofensa quiere mediación y podemos trabajar desde el principio del procedimiento penal lo que es muy bueno para el delincuente y la víctima por supuesto a veces la mediación no es tan fácil pero bueno a veces funciona a veces no funciona en la mediación bueno lo ofrecemos para víctimas y delincuentes pero también preparamos acuerdos entre ambos como compensación etcétera esto no es mediación pero utilizamos esta información para enviarla al tribunal y el tribunal puede tenerlo en cuenta al plantearse la sentencia por lo tanto los tribunales pueden tener en cuenta toda nuestra información como agentes de provisión que enviamos al tribunal y el tribunal puede cambiar o modificar la sentencia como vemos nuestros principios son muy simples desde el principio de 2001 y ahora nos centramos en la participación de las víctimas así que ahora nos centramos en las víctimas no solo durante el trabajo normal de los agentes sino también trabajo en proyectos que después comentaré nuestro servicio es gratuito lo que es muy importante por supuesto tanto para los delincuentes como las víctimas intentamos trabajar de forma confidencial independiente y respetuosa y ahora Andrea nos va a hablar acerca del comité de libertad condicional que es uno de los proyectos que hacemos que hacemos y después también hablaré de otros proyectos con víctimas bien pues ahora quisiera describir este proyecto y sobre todo como trabajamos con víctimas en este proyecto el comité de libertad condicional no es una nueva idea porque nos inspiramos en Canadá Croacia y Reino Unido en que estas actividades son los comités de libertad condicional primero preparamos un proyecto piloto que fue aprobado por el Ministerio de Justicia en 2008 en una estrecha cooperación con el servicio de presiones y un comité checo que es una organización gubernamental y este comité ha llevado a cabo muchas mesas redondas con jueces fiscales y policías académicos personal de probation personal de presiones y por ejemplo se ha debatido si algo como un comité de libertad condicional se podría implementar en la República Checa y tuvimos una respuesta positiva podría ser una buena idea así que iniciamos este proyecto piloto ahora tenemos un proyecto financiado por fondos sociales europeos y en la República Checa tenemos 35 prisiones y estamos operando en 9 de ellas así que trabajamos con víctimas y delincuentes durante el periodo en el cual los presos se preparan para la posibilidad de que les den la libertad condicional en la República Checa la decisión sobre la libertad condicional compete a los jueces porque según la Constitución Checa solo un tribunal puede tomar una decisión sobre una sentencia y también el castigo y la libertad condicional forman parte del castigo no podemos trabajar con todos los presos o delincuentes en las cárceles así que en nuestro proyecto con delincuentes que han cometido delitos más graves por ejemplo chantaje robo asesinato limitación de la libertad personal violación u otras agresiones sexuales pues trabajamos como se puede ver con víctimas y personas que han sobrevivido sus familias porque hay que decidir y reconocer quienes son víctimas y según esta opinión la víctima no solo es la persona que resultó afectada directamente por el delito o el crimen sino también su familia y también los dependientes que han sobrevivido o las personas dependientes que han sobrevivido etcétera el estado del comité de libertad condicional como he dicho pues ahora tenemos competencia para decidir si los presos o delincuentes tendrán la libertad condicional o no así que somos un organismo asesor independiente para los jueces preparamos también opiniones sobre la solicitud para la libertad condicional de presos como una recomendación para los tribunales y también trabajamos con las declaraciones de las víctimas informamos a los jueces de la situación actual de las víctimas de sus necesidades y problemas y también recomendamos algunas restricciones especiales si un juez decide liberar a un preso el comité de libertad condicional tiene tres miembros en cada uno de estos comités los miembros son nombrados por el comité de libertad condicional y este comité es un organismo asesor para el director general del servicio de prisiones un miembro es del servicio de mediación y probation martin son miembros lo podemos ver aquí otro del servicio de prisiones y otro de la comunidad cuáles son las actividades de nuestro comité en cada región tenemos una oficina administrativa regional en que se recoge información sobre delincuentes y la situación actual de las víctimas preparamos evaluaciones de riesgo y necesidades sobre todo lo hace el servicio de probation y de prisiones también pues recogemos información sobre el impacto del delito en la víctima y otras las condiciones de vida del delincuente después de que salga de la cárcel y este expediente se envía a miembros del comité de libertad condicional y los miembros estudian y evaluan la información y piden más información si la necesitan y se prepara para una audiencia para la libertad condicional este es un procedimiento que se inicia dentro de la prisión y después de la libertad condicional o después de esto preparamos nuestra opinión y la presentamos en una audiencia del tribunal las reglas básicas son que el delincuente y la víctima tienen que acordar que sean incluidos en el proyecto así que empezamos así porque los presos estaban de acuerdo en comenzar con nosotros y después de su reacción positiva contactamos con la víctima y otras personas durante el proceso de recoger datos cooperamos con muchas organizaciones a servicio de mediación y probation presiones con ONGs y podemos decir que se garantiza la objetividad de la información por lo tanto realmente se garantiza la objetividad de la información recogida y enviada a los tribunales y esto es cierto no solo una opinión sin ningún tipo de objetividad ni algo que se exprese libremente y además cooperamos estrechamente con los asistentes a víctimas quedan cinco minutos bien ¿cómo funciona la asistencia a las víctimas? bueno primero estudiamos la información de los expedientes judiciales y si tenemos permiso de los presos si los presos dicen que quieren cooperar tenemos el permiso de estudiar la información del expediente a veces la información sobre la víctima es muy antigua pero dado que el servicio de mediación y probation tiene sus competencias para recoger información comprobamos la dirección de la víctima en el censo de la República Checa así y así podemos encontrar sin problemas la información adecuada y después el asistente tiene que encontrar la mejor manera de contactar con la víctima o la familia o los miembros de familia porque a veces preferimos contactar con alguien de la familia de las víctimas y consultamos sobre su situación y después contactamos directamente con la víctima lo hacemos directamente por teléfono o por carta y después nos reunimos con la víctima personalmente las víctimas en nuestro proyecto prefieren reunirse con nosotros en un espacio público como una cafetería o bien otros lugares públicos porque prefieren un lugar en que se sientan seguros y quizá su casa sea el lugar en que tienen su espacio privado privado y quizá deberíamos pensar en pues ellos piensan a quién deben invitar a su casa o no explicamos el proyecto y posibilidades de cooperación y escuchamos a las víctimas les ayudamos a preparar su declaración de impacto de la víctima que se facilita durante la audiencia para la libertad condicional y si la víctima ha decidido ir a esta audiencia y estar presente personalmente pues también facilitamos la asistencia bueno tenemos más diapositivas que mostrar los voy a comentar rápidamente y comentaré los principios de este comité porque antes como hemos visto antes de que bueno la víctima no conocía demasiado los procedimientos antes de que se cometa un crimen pues si vas un día a comprar patatas y hay alguien que pues te quiera matar o te quiera violar pues después no es demasiado agradable hacerlo conocerlos pero después vemos que la víctima se implica en todos los pasos del procedimiento así que en esta comisión tenemos la audiencia para la libertad condicional y aquí intervienen las víctimas y los delincuentes se facilita también la declaración de impacto de la víctima y la víctima sabe exactamente dónde está en la libertad condicional y se puede también dictar órdenes de alejamiento si por ejemplo el delincuente no puede volver a contactar con la víctima durante dos o tres años y esta persona pues puede ir a comprar patatas tranquilamente esto es lo que ofrecemos a las víctimas y delincuentes que participen en el proyecto yo quizá tenga un minuto más tenemos otros dos proyectos con víctimas porque esta es una de las prioridades de los servicios de mediación y probation el proyecto llamado justicia restaurativa algunos estuvieron en Praga el año pasado en que hicimos la conferencia final con estos servicios para víctimas y tenemos también una organización que da servicios de mediación y probation de la república cheque también hay ONGs porque este servicio puede ofrecer información y también los procedimientos penales pueden ofrecer mediación y los programas de justicia restaurativa y ONGs pueden ofrecer otros servicios como psicología asistencia legal psicológica o financiera etcétera este proyecto continúa con un nuevo nombre y tiene que ver con las víctimas si desarrolla todos estos servicios que ofrecen los servicios de mediación y probation y ONGs última frase en agosto de 2013 esto será una fecha muy importante porque habrá una nueva ley que se aprobará sobre víctimas en la república checa que dará a las víctimas muchas más opciones sobre qué hacer y mucho más apoyo y por ejemplo cada víctima podrá contactar con cualquiera de los cualquier oficina de servicios de mediación y probation para pedir asesoramiento legal lo que está muy bien porque si no es un servicio muy caro será un paso muy importante para las víctimas y dado que este servicio está acreditado por el ministerio de justicia tenemos el contacto o tenemos la oficina de contacto para esas víctimas así que las víctimas tendrán un servicio de asesoramiento completamente gratuito lo que es muy importante muchas gracias comentábamos antes que no hay un powerpoint solamente este tendréis que escucharme lo siento solo me vais a tener que escuchar no vais a ver nada no hay nada que os vaya a ayudar a nivel visual cambiaremos así un poquito la forma de hacer las cosas segundo que quería comentaros creo que esta es una ponencia muy rara ¿qué ocurre? ah y cuando Leo hizo la pregunta retórica ¿soy la persona correcta en el hombre que tiene que estar en el lugar que corresponde? era una pregunta retórica porque evidentemente era una persona que tenía que estar en el lugar que tocaba pero yo sí que soy la mujer que no tendría que estar en el lugar donde no tendría que estar dándose esta ponencia yo preferiría mucho más hablar acerca de otros proyectos en los que he estado participando me encantaría hablar acerca de la mediación entre víctima infractora en casos de violencia doméstica que tenemos muchos en Austria y que he trabajado mucho que he investigado mucho en este tema pero bueno este no es el tema de este congreso y por eso pues tengo que hablaros acerca de la justicia restaurativa durante la fase de ejecución de la pena y Jotin me dijo que podía aportar algo ah sí 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 un momento de hecho tenemos un nuevo proyecto piloto que se encuentra en fase de ejecución de la pena y bien para dar un poquito para que sepáis un poco de que va os comentaré pues algunas historias que es lo que ocurre tres casos os voy a comentar el primero fue el primer caso que hicimos es un joven un varón 21 años de edad que ha estado en la cárcel durante 10 meses era una sentencia de 10 meses por violencia no sé exactamente cuál fue el delito y está a punto de ser puesto en libertad al cabo de unas semanas de aquí unas semanas la conferencia se caracteriza como lo que llamasen Latsum Conference conferencia para la puesta en libertad se suponía que se iba a celebrar y se celebró en la casa del joven en la casa de sus padres le se dio permiso para asistir asistieron su padre su madre un hermano una hermana y tres amigos a los que se invitó al final sólo se presentaron dos bien el oficial de probation que es el que había derivado el caso al proyecto el que nos lo envió el oficial de probation había formulado había planteado lo que llamamos le sorgue formuló una sorgue la palabra alemana la sorgue es muy bonita y especial sorgue tiene un amplio campo semántico cubre preocupación inquietud cuidado y pena lástima remordimiento significa muchas cosas yo expreso mi sorgue acerca de algo que significa que me preocupo por él pues que me ocupo de él o que estoy muy muy inquieta acerca de qué es lo que va a pasar y el proyecto decidió colocar esta sorgue en el centro de lo que iba a ocurrir en el oficial de probation junto con el cliente el joven expresa formula esta sorgue y en este caso fue así fue como este joven encontró un trabajo adecuado después de que le pusieran en libertad un trabajo que le garantizara su integración social en un sentido amplio a través de la integración en el mercado laboral no se suponía sólo que iba a ser trabajo temporal ni contractual bueno trabajaba pues en un mercado bueno o en un regular no simplemente esto era el sorgue su integración en el mercado laboral esta era su sorgue y la conferencia después de la primera fase de información a los participantes acerca de las normas de cómo iba todo formularon esta sorgue luego empezó una segunda ronda que también es que es obligatoria se producen todas estas conferencias que se llama la ronda de recursos la ronda de recursos en la que de forma apreciativa y validadora todos los participantes expresan lo que validan lo que aprecian sobre el joven cuáles son sus recursos cuáles son sus facultades cuáles son sus virtudes y los aspectos más positivos de su personalidad y a partir de ahí la fase empieza la fase siguiente que se llama en el nombre ingles es la fase solo de familiar que significa que entra en una ronda en la que solo sus familiares y amigos se sientan juntos para plantearle para desarrollar un plan acerca de cómo esta sorgue la preocupación etcétera se tiene que resolver qué es lo que cada uno de los participantes puede hacer para poder apoyar al joven a encontrar un trabajo que sea que este era su sorgue su preocupación siendo muy concretos abordando lo que es el mercado laboral ciertas empresas ir a internet para buscar trabajos etcétera este plan en este caso duró una hora y media luego volvieron junto con los coordinadores lo concretaron más estos y este plan a continuación se plasmó por escrito se instauró un periodo de observación acordado perdón un periodo de observación y la conferencia duró cuatro horas y se concluyó definitivamente veo que hay otra observación después de la ronda de recursos o durante la ronda de recursos se compartieron se derramaron muchas lágrimas cuando los padres le dijeron al joven lo que les gustaba y lo que apreciaban del joven este fue el primer caso plasmar por escrito este plan satisfizo a todo el mundo segundo caso otro joven otro varón que también había estado en la cárcel debido a amenazas peligrosas y agresión peligrosa contra su padrastro había sido llevado a un establecimiento penitenciario y estaba a punto de ser puesto en libertad muy pronto la sorgue el pesar la preocupación es cómo podré vivir yo después de la cárcel él quería volver a casa de su madre lo que significaba que tendría pues que verse y vivir con su padrastro también el padrastro no le había visto en todo ese tiempo y estaba bastante en contra de que continuara la relación con él su madre quería aceptarlo pero por supuesto estaba en una situación muy ambivalente también quería seguir su relación con su pareja quería pues cuidar de él darle una segunda oportunidad pero era muy difícil la situación en este caso la conferencia incluyó a ocho personas que iban a participar su madre su hermana su hermano una sobrina un cuñado su mejor amigo y el padrastro también tenía que estar presente tengo que ser breve por tanto al final aunque muchas personas ocho personas ocho familiares se invitó a ocho personas al final debido a tensiones que se produjeron antes de la conferencia entre la madre y la hermana al final solo la madre y el padrastro los coordinadores y el joven son los que celebraron la conferencia dudábamos de si se podía hacer la conferencia al final debatimos y dijimos si la celebraremos igualmente y esto contribuyó también a que bueno se empezó y había una carta de la hermana del joven cuando empezamos y esta hermana en palabras muy fuertes expresaba su voluntad que estaba preparada para ayudar al joven a adaptarse a la nueva situación una vez más había esta sorgue como podía vivir después se puso en el centro hubo esta ronda la ronda de recursos principalmente leer la carta de la hermana pero también se le pidió a la madre qué es lo que apreciaba acerca de su hijo y luego hubo una fase únicamente de familiares fueron a un sitio diferente y para la sorpresa de los coordinadores al cabo de una hora cuando se llamó los coordinadores la situación era pacífica relajada tranquila de hecho habían llegado a un acuerdo sobre lo que se haría cuando el joven volviera a casa qué normas iba a tener que seguir qué pasos tenía que dar para estar integrado unas tareas muy claras de todos los miembros sobre qué tenían que hacer para poder ayudarle y una vez más un periodo de tres meses de observación lo que he oído es que sí bueno algo importante para la segunda conferencia fue el padrastro quien invitó a toda la ronda a su casa de campo que tiene una casa en el campo evidentemente pues encontrar una herramienta muy útil el tercer caso es un joven que está en probation en libertad vigilada sin sentencia carcelaria en ese sentido una vez más el agente que lo derivó era el probation officer una mujer en este caso y ella ya había planteado en la audiencia la idea de que se deje la conferencia por cierto esta conferencia en Austria se las llama conferencias de red social ni conferencias familiares ni conferencias comunitarias con toda la razón las llaman social conferencias con la abreviatura tan bonita que es sonicos que suena un poco como sudoku pero bueno si hay que tener hay que tener recursos de estos pues las sonicos conferencias de redes sociales es lo que hacemos en este caso como ya he dicho fue una en la que la idea de una conferencia de redes sociales se planteó y entonces es ahí el abogado el abogado de la víctima que ahora comentar algo de la víctima era una agresión grave contra alguien que no era conocido la víctima no era conocida para el infractor antes no la conocía el infractor eran como dos grupos de jóvenes que se encontraron una noche alcohol evidentemente por medio que se atacaron los unos a los otros y luego pues en este caso el infractor quería intervenir y no le hizo nada de bien porque en ese momento en el momento lo empujaron muy no la víctima quería intervenir la víctima quería intervenir y en el momento que quiso intervenir el infractor empujó a la víctima desde atrás y cayó sobre piedra sobre unos guijarros y creo que se rompió cinco dientes o algo así bueno era bueno fue algo fuerte pero su abogado en el procedimiento ante el tribunal dijo que vale estamos abiertos a la conferencia y la conferencia se celebró esta vez estaba la víctima presente la víctima con su madre y su abogado una vez más subía un grupo muy importante muy nutrido de personas que apoyaban a los padres del infractor y creo que también amigos del infractor esto es imposible imposible y esto y esto que son amigos míos bueno trataré de ser breve trataré de ser breve bueno en este caso la fase solo con la familia consistió en trabajar sobre las condiciones de la reparación financiera de la víctima la reparación económica el abogado estableció unas demandas enormes totalmente correctas jurídicamente pedía lo que tenía derecho a pedir y la familia en la fase familiar dijeron pero la familia creo que como podemos nosotros hacer estos pagos que tiene que hacer el joven cuando cuenta en trabajo que es lo que eran los padres como podemos manejarlo todo esto y solo después de un leve compromiso por parte de la abogada de la víctima dijo bueno quizá pues los costes de los letrados se dividirán que se dividan por la mitad tenían que pagar 25.000 euros que para Austria no para América pero para Austria es muchísimo dinero y debo deciros también que hubo una ronda en la que la víctima dijo lo que le había ocurrido a él dijo cuál había sido su experiencia de forma muy sobria hasta que entró su madre y dijo sí sí pero durante cuatro semanas no podía ni mirarse en el espejo ya había cubierto todos los espejos de la casa incluso expresaba pensamientos ideas de suicidio por tanto había mucho en juego y esto causó una impresión enorme en el joven y le ayudó y tuvo como resultado que él expresó sus disculpas que bueno eran personas que no eran que no podían expresarse muy bien la víctima sí pero el infractor no pero pudo llegar a expresar sus disculpas y la disculpa se aceptó este es el final de esta historia quería decir qué es lo que pensáis al respecto sobre estas historias pero sois tantos que creo pensaba que habría mucho menos público pero bueno qué pensáis después de haber oído estas historias estos casos en relación con lo que comentamos en esta conferencia perdona pero si no utilizo un micrófono no nos llega los comentarios tan pronto como el proyecto piloto acabe tenga éxito tendrá éxito probablemente pero os diré lo que yo pienso esto es justicia restaurativa ¿dónde está la justicia restaurativa? yo veo muy poca justicia restaurativa esta es la única conferencia de justicia restaurativa en la que interviene la víctima ¿dónde está la justicia restaurativa? hay un poco de justicia restaurativa sí ¿y cuáles son las reacciones? lo que yo he oído de los coordinadores lo que me han dicho al respecto incluso yo lo he llamado hay un efecto de arco con lo de wow oh ¿sabes? lo que está pasando en esta familia ronda solo de familia nunca hubieran imaginado que esas personas que la familia a los que apoyaban pues que tuvieran tantísimas ideas que estuvieran tan preparados para hacer algo para participar para implicarse lo que para mí era uno de los elementos más importantes de la justicia restaurativa es decir participación activa y aprovechar o consolidar crear la capacidad utilizar la capacidad de los implicados estaba ahí y de forma además muy convincente y tenemos que verlo esto con el trasfondo del proyecto austríaco de la traducción austríaca de la mediación de víctima infractor que es una traducción muy consolidada pero una traducción profesional esta idea pues de que la gente lo hace de forma unilateral por parte del infractor esto es algo que tiene un efecto de aprendizaje muy importante pero ir más allá y decir bueno tenemos los dos las dos partes o los dos lados la capacidad de ambas partes colaborando para ello y ahora voy a acabar colaborar hacia lo que yo llamaría conforme a lo que Clifford Sheerings y sus colaboradores han expresado como el elemento del Yellow Temple Model es decir restaurar el futuro restaurar el futuro trabajar con vistas a algo que ayude a seguir adelante en el futuro juntos contribuir ambas partes esto es algo muy muy importante existe una probabilidad es posible que en los meses venideros se produzca pero todo y con eso yo ahora veo veo una orientación muy importante hacia el infractor en Austria hemos sido pioneros en 1986 imaginaos presentamos la mediación víctima infractor en el 888 para los juveniles etcétera y en 2004 para todo el mundo tenemos hemos sido pioneros en esta mediación con toda una serie de métodos para probar por ejemplo en violencia doméstica pero no ha pasado nada en lo que es en la fase de ejecución de la sentencia porque quizá pues había una oposición muy fuerte por parte de la hermana o de los padres no había interés quizá no había interés no había dinero quizá y la única forma de poder introducir algo como así durante la fase de ejecución de la pena fue a través de un de un millón que fue aquí en lugar de libertad vigilada y aquí estamos ahora estamos adscritos pero está orientado a los infractores por eso he dicho que me siento incómoda así no es como tiene que trabajarse en la justicia restaurativa pero bueno ahora viene el momento del debate gracias a todos hoy hablo como representante del instituto Max Planck para el derecho penal internacional y estamos muy contentos de estar asociados al proyecto en curso y está muy bien estar aquí en Barcelona y tener la oportunidad de hablar hoy voy a hacer una breve introducción al sistema alemán como el señor Tain y Hagerman han explicado esta mañana la justicia restaurativa en los contextos de presiones se va a introducir no tengo demasiado que decir pero no es el único motivo el otro motivo por el cual empezaré con una breve perspectiva general sobre cómo se desarrolló la justicia restaurativa en Alemania y cuál era el marco legal desde una perspectiva general pues lo haré porque esto es importante para ilustrar todo el marco legal en que se hace justicia restaurativa después de la sentencia o al ejecutarse la sentencia después hablaré de la implementación de la mediación entre víctimas y delincuentes en cárceles lo que es el avance más actual que tenemos en Alemania y después terminaré hablando de algunas consecuencias y algunas cuestiones abiertas relativas a estos avances recientes quisiera hablar un poquito sobre la introducción y el concepto general de la justicia restaurativa en Alemania Alemania aplica una estrategia universal en cuanto a la justicia restaurativa esto significa en primer lugar que todos los casos están disponibles no importa si es un delincuente juvenil o un delincuente que esté sometido a un proceso penal no se excluye ningún delito de la justicia restaurativa de los servicios y tampoco ningún tipo específico de ofensor o delincuente no obstante a veces las opciones legales se reducen un poquito por ejemplo una persona que reincide de forma persistente no puede entrar en más mediaciones de este tipo ni a reducciones de sentencia ni libertad condicional y esto pues da un poco más de posibilidades para la justicia restaurativa al ejecutarse la sentencia además es también muy importante que la justicia restaurativa siempre se haya puesto a disposición en todas las etapas no importa si es la instrucción también se puede dar de forma en paralela al juicio y también durante la fase de ejecución y en particular también mientras el delincuente está en la cárcel y la tercera característica que es muy importante en mi opinión es la estrategia de acceso abierto a la justicia restaurativa esto significa que el acceso a la justicia restaurativa no depende de una derivación oficial de un fiscal público un juez y además las partes se pueden derivar para justicia restaurativa y después los agentes o los funcionarios deben considerar si lo tienen en consideración entonces ¿cómo se ha desarrollado el marco legal? no entraré en demasiado detalle simplemente algunas palabras clave que son importantes algunos puntos destacados todo esto empezó a mediados de los 80 con un proyecto piloto de la Unión Europea primero en justicia juvenil después también en justicia penal y general y esto se benefició del hecho de que el marco legal era muy abierto y sin tener disposiciones explícitas sobre la mediación entre víctimas y delincuentes esto ya podía aplicarse para probar o ver cuáles eran las posibilidades y después un momento muy importante fue el año 86 en que la participación en mediación entre víctimas y delincuentes se introdujo en la parte general del código penal como un aspecto general en las sentencias lo que significa que la participación en mediación entre víctimas y delincuentes fue considerada por el legislador como una conducta positiva al ejecutar la sentencia y esto es positivo en cuanto a lo que cree que es justo el juez en respuesta a esta estrategia y en 1990 un modelo particular de justicia restaurativa se introdujo en la ley de justicia juvenil y esto es una alternativa muy controvertida que no se aplica con demasiada frecuencia en la práctica porque el juez puede sancionar al joven delincuente u ofensor y obligarle a participar en la mediación entre víctima y delincuente así que no tiene ninguna rebelancia práctica no obstante esta ley es importante porque proporciona una definición legal de justicia restaurativa en Alemania y dice que es un intento de llegar a un acuerdo con el ofensor y llevar a cabo mediación entre ofensor y víctima y esto explica porque este tipo de mediación es el modelo más aplicado que tenemos en Alemania y después el paso más importante se introdujo en el año 1994 cuando además de esta disposición general para tener en cuenta la mediación entre víctima y ofensor como una conducta positiva después de ejecutar la sentencia es el juez y la opinión del juez los que dictaminan si se tiene en cuenta la mediación y en qué grado pero ahora hay reglas estandarizadas para considerar los resultados positivos de la mediación entre víctima y ofensor y se han introducido en la ley y hay dos alternativas la primera alternativa que se proporciona es que en caso de una sentencia de encarcelamiento de hasta un año el juez puede pues renunciar completamente a la sentencia y si vemos las estadísticas de sentencias en Alemania el 95% de casos están por debajo de este límite de un año lo que quiere decir que en teoría en el 90% de los casos la sentencia pues puede anularse completamente esto es una alternativa que lleva muy lejos en otros casos y esto también incluye casos en que la sentencia es de más de un año existe la posibilidad de atenuar el castigo proporcionado legalmente según normas estandarizadas y para dar una idea de estas reglas estandarizadas aquí mostraré algunos ejemplos por ejemplo en caso de asesinato una sentencia de cadena perpetua se sustituye por tres años como mínimo y las mismas reglas también se aplican a las otras sentencias mínimas en lugar de un mínimo de diez años esto se ha reducido a un mínimo de dos años y esto es un gran incentivo para el delincuente para que realmente haga esfuerzos de justicia restaurativa y estas reglas también transmiten un mensaje muy general al público que es la alta valoración de la restauración que demuestra el legislador me voy a saltar los siguientes puntos simplemente quería llamar la atención sobre el último punto de aquí desde el año 2008 la justicia restaurativa lentamente se introduce en algunos códigos de presiones estatales como parte habitual del programa de tratamiento de presioneros de presos y la implementación se está preparando y daré algunos detalles más dentro de un minuto así que para resumir tenemos un catálogo diverso de opciones para la aplicación de justicia restaurativa en la parte de la en la parte de la fiscalía se puede aplicar también en otras partes en muchas partes se aplica en lo que llamo el back-end puede dar lugar a que se desestime la sentencia puede considerarse un factor atinuante y entonces tenemos estas medidas para los reincuentes juveniles pero lo que es importante en nuestro contexto es que también se puede aplicar como una condición para la libertad condicional como una medida de tratamiento durante el encarcelamiento y como una condición en el contexto de la libertad anticipada y como se implementa esto ahora bien pues en principio de conformidad con el modelo de Alemania este modelo de aplicabilidad universal de la justicia restaurativa esto está dentro del ámbito de la justicia restaurativa en Alemania pero en la práctica solo se aplicó realmente hay distintos motivos para ello un motivo importante es que había una falta de reglas administrativas explícitas como podría aplicarse en las cárceles después había una falta de demanda porque no se conocía no era conocido para las personas para las cuales es relevante y como resultado solo había casos ocasionales que se aplicaron en momentos determinados pero no es un número significativo de casos por lo tanto recientemente se han hecho proyectos piloto oficiales o van a empezar pronto y mientras tanto en 5 de los 16 estados federales el proyecto piloto en Baden-Butenberg se está realizando en 4 prisiones después tenemos otros proyectos en Berlín en Bremen y en el norte del Rhin en Westphalia y un proyecto ahora en Schreffly-Golstein con 2 prisiones hay distintos modelos aplicados no entraré más en detalle porque no tenemos demasiado tiempo pero demostraré que además tenemos distintos enfoques legales aplicados en este contexto en particular y específicamente podemos identificar dos enfoques legales distintos como la justicia restaurativa se ha aplicado hasta ahora en las distintas leyes en Alemania relativas a presiones tenemos un modelo administrativo significa que los esfuerzos de justicia restaurativa deben tenerse en cuenta en el plan de tratamiento individual para los presos y así es como se ha implementado en la mayor parte de estados federales en segundo lugar el segundo modelo se ha aplicado en el estado de Batten-Budenberg en donde está Friburgo también de donde vengo yo han aplicado un modelo que yo llamaría un modelo de principios aquí la justicia restaurativa se ha introducido como una parte explícita del catálogo legal de normas generales de presiones y podemos decir que se ha introducido como un co-principio general o un co-objetivo de la ejecución de las sentencias de encarcelamiento para mostrar lo que quiero decir aquí tenemos el artículo más importante el artículo 2 de la ley de presiones de Batten-Budenberg los primeros cuatro puntos que podemos ver son conocidos para todos aquellos que conozcan la legislación de prisiones son los principios tradicionales de la ejecución de sentencias de encarcelamiento y la administración de sentencias de encarcelamiento y en Alemania esta es la subordinación bajo los derechos básicos de los derechos humanos europeos en segundo lugar tenemos el principio de aproximación de la vida de la presión a condiciones de la vida normal en tercer lugar tenemos otro principio que requiere la neutralización del impacto negativo que se debe a influencias subculturales y el encarcelamiento un principio compensatorio después tenemos el principio de rehabilitación que requiere la facilitación de la reintegración o la reinserción del delincuente y hay un quinto principio el principio de la responsabilización que requiere que la administración de prisiones facilite un remedio activo y de arrepentimiento y la ley explícitamente dispone que los esfuerzos de justicia restaurativa deberían aplicarse en este contexto y este es el marco legal según el cual actualmente se están conceptualizando los proyectos piloto y en este contexto hay distintos retos que han sido identificados y aquí solo muestro algunas de las controversias que actualmente se están debatiendo la primera es la asignación de la mediación entre víctima y delincuente debería estar abierta a cualquier proveedor de servicios de justicia restaurativa o solo a proveedores especialmente acreditados por ejemplo mediadores que sean bien conocidos para la administración de prisiones en la ciudad en particular en que se hace en segundo lugar una gran controversia tiene que ver con las normas que hay que aplicar normalmente en Alemania hay normas universales para mediación que se han desarrollado y se aplican en todas partes del país y ahora surgió el problema de que el ministerio de justicia tuvo la idea de que hay que desarrollar normas especiales que tengan en cuenta explícitamente las condiciones especiales dentro de las prisiones y las cuestiones de seguridad por ejemplo y uno de los problemas que surgen aquí en este contexto es la confidencialidad y un problema en este contexto también es la comunicación con el preso en la fase de preparación del proceso de justicia restaurativa porque podríamos estar familiarizados con el hecho de que normalmente cualquier comunicación del delincuente con el exterior se está vigilando se está controlando y que pasa ahora si se está preparando un proceso de justicia restaurativa y después otra serie de problemas tienen que ver con el marco organizativo de la presión las medidas de seguridad que se aplican que son múltiples muchas otras restricciones importantes también en este contexto y otra cuestión básica que es muy controvertida es el entorno de la cárcel como tal si las instalaciones de la cárcel realmente son el lugar adecuado para llevar a cabo estas reuniones personales quizá fuera mejor hacerlo fuera dejando salir al preso para esta ocasión específica y por ejemplo si el ambiente específico de la cárcel puede afectar al proceso para que se alargue bueno hay un catálogo enorme de cuestiones que actualmente se están debatiendo y que tienen también un cometido muy importante en el contexto del proyecto de investigación actual y esto me lleva a las conclusiones que tendrán a ver con algunas consecuencias muy importantes y también preguntas abiertas que surgen en el contexto de la introducción de la justicia restaurativa y la medición entre víctimas y delincuentes y la sentencia de encarcelamiento en primer lugar tenemos una que ya se ha comentado varias veces esta mañana y también esta tarde que es una consecuencia evidente por sí sola de la ampliación del ámbito lo que significa que la aplicabilidad al ejecutar la sentencia de la justicia restaurativa abre un nuevo espectro de casos para la mediación entre víctimas y delincuentes ahora que tenemos que tratar con los casos más graves y con las víctimas más vulnerables y en particular parientes y otras víctimas indirectas de las cuales sabemos por el servicio de víctimas que es un grupo muy problemático que tienen un peligro real de victimización secundaria que es muy evidente el segundo punto que quiero comentar una vez más en la conclusión bueno Catrin ha hablado un poco de ello ya esta mañana al ampliar el ámbito de aplicación el ámbito temporal de disponibilidad de la justicia restaurativa también se amplía los servicios de justicia restaurativa se han desarrollado para convertirse en una opción a largo plazo más o menos y esto plantea muchas preguntas la primera pregunta es cuando vemos la justicia restaurativa como un continuo en la dimensión temporal entonces ¿cuál es el momento adecuado para aplicar justicia restaurativa? ¿quién tiene que decidir esto? es el fiscal que tiene cierta idea de cuando derivar un caso por ejemplo es el servicio de mediación por ejemplo en la fase de instrucción se puede rechazar esta estrategia o este intento haciendo referencia a posibilidades después de que se ejecute la sentencia y quién decide sobre ello y después sobre la base de qué criterios objetivos profesionales cuál es el mejor momento desde una perspectiva objetiva o bien la percepción subjetiva de las partes cuando decide la víctima llevar a cabo este proceso cuál es el mejor momento desde el punto de vista subjetivo del delincuente quizá y la tercera pregunta que surge una vez más es que si vemos la justicia restaurativa como una opción a largo plazo pues qué pasa con la reincidencia puede reabrirse un caso por ejemplo en una situación en que después del juicio cuando se ejecuta la sentencia la víctima ya había rechazado la posibilidad si la víctima pues podemos volver a hablar con la víctima quizá en la fase de ejecución de la sentencia bueno todos estos temas están por resolver y por supuesto se requiere una respuesta y una solución y el último punto es que con esta apertura con esta transformación de la justicia restaurativa como una opción a largo plazo esto quizá daría lugar a cierto tipo de cambio hacia una aplicación posterior de la justicia restaurativa una vez más sobre la base de las consideraciones de que quizá más tarde sea un momento mejor y el efecto de ello sería que reduce las opciones que se apliquen en la fase de instrucción porque pues ya no se puede no hay atenuantes ni otros factores y esta es una preocupación que veo que tienen que ver con estos avances en el futuro bueno y creo que he hablado suficiente espero que después podamos hablar un poquito gracias gracias bueno bueno gracias gracias